Padre, te pedimos por Alejandro, Padre, te pedimos por Cintia, Señor, Señor, Dios restaurador, te pedimos por Yadira, Señor, te pedimos por cada persona que se ha acercado a Ti, Señor. Te pedimos por Génesis, Padre, Padre en el bendito y santo nombre de Cristo, Jesús, Dios, Tú eres el que atrae las almas a Ti, Señor, Tú eres el que atrae, con ondas de amor nos atraes a Ti, Señor, con ondas de amor nos atraes a Ti, Señor, con ondas de amor nos atraes a Ti, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, digno eres, Señor, digno de toda la honra, el honor y el poder. Aleluya, amén, gracias, Señor. Amén, ¿nos sentimos bendecidos? Amén, quiero escucharlos fuertemente, nos sentimos bendecidos, amén. Bueno, Jesús una vez dijo, más bien ha enterado es dar que recibir. Y hay una palabra muy bonito que está en 2 Corintios 9, 2 Corintios 9, 6. Amén. Amén, dice, pero esto digo, el que siempre escasamente también cegará escasamente, y el que siempre generosamente, generosamente también cegará. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén, Señor, Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da de su corazón, no por tristeza, ni por necesidad, no con tristeza, sino lo que está en tu corazón, eso es lo que Él te dice, da de tu corazón. Amén, ¿nos ponemos de pie? Amén. Te damos gracias, Dios Padre, por esta tarde, Señor, Dios, y tú bendiciendo, Dios Padre, cada uno, Dios Padre, de las ofrendas de los diezmos, Señor, Dios Padre, que vamos a dar, Señor, Dios Padre, de la semilla, Dios Padre, que damos, Señor, en tus manos, Señor, porque tú vas a bendecir, Señor, Dios Padre, todo antes está en tus manos, Señor, en tu obra, Señor, Dios Padre. De miserios, Padre, esta tarde, Señor, Dios Padre, cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, en nombre de Cristo, Jesús, gracias, te damos, Dios Padre, y amén, porque vamos a seguir viendo de ti, Señor, de tus maravillas y de tus bendiciones, Señor, en nombre de Cristo, Jesús, gracias, te damos, Padre Santo. Amén. Amén. Y me van a acompañar también, cantando, grande y fuerte es nuestro Señor. Y me van a acompañar también, cantando, grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido y majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido y majestad, coronado con poder, digno de toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido y majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido y majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido y majestad, coronado con poder, digno de toda gloria y honra sea para ti. Amén. 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 Amén.